Un poco la idea como este es un museo de la ciudad precisamente es homenajear desde el museo todo el trabajo, la labor del fotógrafo que muchas veces no se lo reconoce más allá del trabajo que ellos tienen de aporte de una imagen o un texto en las publicaciones pero bueno, en realidad el museo homenajea a estos fotógrafos que han captado imágenes, han cantado instantes que son irrepetibles y un poco la propuesta que hicimos es invitarlos a que expongan los trabajos que a ellos les parecían meritorios de cada uno de ellos en el museo de la ciudad. Sí, realmente fue una experiencia muy linda porque a medida que se iban enterando los fotógrafos se prendieron en esta idea y bueno, por razones de espacio tuvimos que cerrar la inscripción y hay 25 fotógrafos con dos sobras cada uno y que eligió cada uno de los fotógrafos sus propias obras o sea, el museo no intervino en la selección de las obras porque nos parecía que justamente el homenaje era a ellos y no al museo pero bueno, cada uno de esos instantes que captaron tienen su magia así como un rayo de luz, esas flores que vos viste que encima el título es muy sugestivo verde y vida en una imagen de un panteón antiguo cada uno representa algo que el fotógrafo en ese instante captó entonces es justamente lo que queremos mostrarle a la gente de Paraná que otros paranaenses también están haciendo aportes a la cultura de la ciudad desde su propia óptica.